Por el puro placer de flotar ahora sí me llevo a la corriente Ya no puedo dormir ni comer como lo hace la gente decente Tu recuerdo has quedado así como un broche prendido a mi almohada Y tú en cambio es que tienes memoria de pez no te acuerdas de nada